...y conjuntos al vivo. En este momento, en vivo y en directo, desde el Coliseo Cubierto de Barranquilla, la orquesta de Adolfo Echeverría, canta María José, una niña de 12 años. En este momento, en vivo y en directo, en vivo y en directo, desde el Coliseo Cubierto de Barranquilla, ...y en vivo y en directo, desde el Coliseo Cubierto de Barranquilla, La diosa es mi me encanta, yo la vuelvo a su boca, y yo la vamos para la mitad, la igualdad, la vida de la temera, cuando baila la luna, y noche de luna, y no me voy a salir, la volver como en temera, a ver, y yo la voy a hacer, y yo la voy a hacer, y yo la voy a hacer. ¡Otra vez, Esthercita Polaro! ¡La palma de arriba! ¡Baila, Juana! ¡Dale, Juana! ¡Upa! Volvió, 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 Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Juan está contenta, porque vuelve a casa, va a bailar merengue, que la ponga y comparsa. Volvió, 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 Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. ¿Qué falta en tu asión, Juanita del alma? ¡Bienvenida seas, llegaste a tu batería! ¡Volvió, volvió, 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 Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. Alegre está el barrio, toda esa alegría, porque llega Juana de la lejanía. Volvió, 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 Juanita, vamos a celebrar con una fiestecita. ¡Mira allí! ¡Busca a la mabé! ¡Busca a la mabé! ¡Busca a la mabé! Volvió, volvió, Juanita. Ah, llegó, llegó, ya llegó, Juanita. Todas sus sabós, todas sus alegrías. Y yo no sabía que ahí iba a volver. Regresó a su tierra, que la vio nacer. Llegó, 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 Juanita. Llegó. Vamos a cantar. Llegó. Vamos a compartir. Llegó. Sáquenle el lecho. Llegó. Ay, saquen los pasteles. Llegó. La botella de hierro. Llegó. Sáquenla, guardiente. Llegó. Vamos a amanecer. Llegó. Porque llegó Juanita. Volvió, volvió, volvió Juanita. Vamos a celebrar con una fiestecita. Volvió, volvió, volvió Juanita. Vamos a celebrar con una fiestecita. Adolfo, venga. Llegó Juanita.